hola a todos mis corazones mis nayas mis solos como están espero que maravillosamente bien de verdad lo espero y bueno hoy vamos a hacer una lectura general colectiva sin opciones es decir para ti que estás aquí y no es casualidad que hayas llegado hasta aquí hay algún mensaje que debes de recibir del universo de los guías de dios de lo que tú creas y si no crees en nada de ti mismo de tu ser superior vamos a ver qué está pasando con esa persona de tu interés pero también presiento que van a hablarte de algunas otras cosas que debes de saber en tu vida en tu día a día no sé por qué razón siento fuertemente que hay como te diría algo algo ahí que te está preocupando y que aún no has dado con la respuesta o no sabes cómo va a salir creo que de algo de eso te van a hablar según mi meditación pero claro hasta que no abro cartas y me empiezan a decir yo no te puedo aclarar con esa actitud que es lo que yo vi exactamente vi bastante turbio entonces vamos a ver qué es lo que está pasando de acuerdo ahora sí quiero darte muchísimas las gracias por estar aquí en esta casa tuya en esta casa vuestra por formar parte de esta gran familia que ya somos y si eres nuevo nueva por favor siéntate cómodamente y simplemente dedícate a escuchar nada más y tú que has llegado hasta aquí para ver cómo va a irte con esa persona especial con ese amor de siempre con tu alma llama gemela bueno pues ya lo sabes coloca una fotografía delante si la tienes y si no recuerda su mirada y cero pensamientos es decir ni buenos ni malos vale déjame a mí entrar a través de los ojos que tú me envías de esa energía vale vamos a empezar por favor díganme qué es lo que está pasando y que les viene a todos los que estamos hoy aquí preguntando por su presión especial a la gran mayoría por favor al final puedes hacer una pregunta a la que tú quieras a la baraja española que te responderán con un sí o con uno o con tal vez según tu pregunta del tema que quieras empezamos vamos alto consejo de orión alto consejo de sirio alto consejo de los dioses pido por favor que me mostres con claridad qué es lo que tienen que saber gracias a 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 quizás esto que voy a decirte te va a sonar a chino si no has estado en este canal anteriormente pero si has estado siento como que últimamente has hecho el ritual del cambio de nombre cierto lo tengo aquí eso te ha ayudado te está protegiendo desde que lo haces hasta hoy pero lo anterior quien te lo borra magia y rituales tú te has cambiado el nombre eso ya lo estoy viendo después de eso tú renaciste ahora tu vida empieza de nuevo tu vida vale has hecho como una especie de sanación profunda contigo misma y con tu divino seas hombre o seas mujer yo te voy a decir te voy a hablar como si tú fueras la divina femenina lo que estoy sintiendo aquí es bastante raro es raro porque o es algo que no he visto nunca has intentado de alguna manera rescatar tú misma como divina a tu divino haciendo precisamente esto cambiándole como un nombre espiritual o llamándole de otra manera no puedes hacer eso te digo porque cada persona dentro de su línea de tiempo debe de con su libre albedrío utilizar ese nombre espiritual solo es decir es que ni siquiera tú debes de saberlo eso es algo muy personal si has hecho algo de ese estilo tan esto no le va a hacer ningún daño por supuesto que no pero no está funcionando corazón entonces qué está ocurriendo aquí que siento que esas limpiezas que tú te haces te están funcionando maravillosamente bien por supuesto te ha funcionado muy bien el cambio de nombre pero no así le estás sirviendo a tu divino para sanar y a dónde me lleva todo esto a una gran polémica tú tienes un problema no tienes una polémica con esta con este divino masculino tuyo le quieres rescatar a toda costa vale y siento que de muy atrás de muchas otras relaciones antes de llegar tu divino o incluso durante cuando has tenido términos de largo tiempo con él te has convertido algo así como en la rescatadora del masculino es decir yo tengo una pareja vale tengo hijos o no pero yo quiero que mi pareja haga lo que yo digo pero por su bien me escuche pero por su bien haga no lo sé se comporte de tal manera pero porque le viene mejor eso es ser mamá de tu amor de tu divino de tu hombre o de tu mujer y eso es lo que siento que a ti te está pasando independientemente de todo eso sí que es verdad que aquí han habido interferencias yo no te lo voy a decir que no porque los han habido sí que es verdad que han entrado personas a intentar hacer lo que no debían no solamente con tu divino sino contigo escúchame muy atentamente tú estás a salvo estás a salvo me lo están diciendo los guías no tienes ya que hacer absolutamente nada más pero por favor no puedes intervenir en el libre albedrío ni de tu divino ni de tu madre ni de tu hijo ni de nadie eso lo puedes hacer para ti el resto lo tienen que hacer ellos me he explicado bien verdad entonces dicho esto cómo está tu divino tu divino está mal está muy mal porque no sabe para dónde va a tirar ni siquiera sabe lo que va a hacer con su vida si sabe lo que siente eso lo tiene clarísimo pero no sabe qué hacer con el sentimiento está hecho un lío nudo yo quiero ir el carro pero a dónde quiero ir a buscarla pero a dónde cómo lo hago me siento como estancado como paralizado como que no me dejan como que no puedo como que el entorno me fuerza a quedarme quieto aquí está el conflicto muy bien voy a poner aquí los 10.000 nombres y los hermanos esta no la vi los rituales eres una gran gran canalizadora o canalizador y eres una suma sacerdotisa o de este tierra de esta línea de tiempo o de otra pero lo eres tú lo sabes vamos a ver cuál es la energía que trae principal esta persona por la que has venido a preguntar si no has venido a preguntar por nadie simplemente no pienses en nadie trata de no cerrar tu mente sino que fluyan tus pensamientos pero dejándolos ir de acuerdo vidente alada por supuesto es que eres vidente es que a ver es posible que tú me digas pero si yo no no yo esto no yo esto no lo sé hacer no yo no me atrevería a decir algo no vaya a ser que me equivoque y haga daño a alguien a ver vamos a ver muchas veces me han dicho esto a ver no te vas a equivocar porque tienes tanto miedo a qué le tienes tanto miedo perfectamente ves y ves muy bien lo que está pasando con esta persona que tú amas que te gusta no tienes ni un pelo de a ver lo estás viendo no estás imaginando de las cosas de hecho ya le has avisado de cosas anteriormente le has puesto sobre avisos sobre personas sobre incluso trabajos sobre posiblemente gente que quiere su beneficio y que al final le han hecho daño eso lo veo clarísimo pero independientemente de todo lo que tú hayas hecho por tu divino aquí me están diciendo que tú ves que ves más allá que te ven los acontecimientos por lo tanto puedes cambiarlos y aquí viene lo importante de verdad el mensaje que será para algunos para otros no ten cuidado porque con esa fuerza que tú tienes eres capaz de hacer lo bueno y lo malo con la misma intensidad y traerlo a la realidad y manifestarlo que creo que es lo que está pasando si con esta fuerza de evidencia que tú estás teniendo clarividencia clariaudiencia lo que sea o se te está agudizando ese estás viendo más de la cuenta o ensueños como como sea tú estás queriendo manifestar algo lo vas a manifestar pero luego es posible que te arrepientas de haber hecho esa manifestación porque tanta fuerza tienes que estás pasando ya por el por encima del libre albedrío de otras personas aunque esa persona su libertad sea la de estar contigo me estoy explicando bien espero que no se me malentienda hay cosas que tú no estás viendo ni estás soltando estás aferrando fuertemente a algo no te digo a una persona no veo eso estoy viendo que te aferras como a un patrón antiguo que ya no te sirve aquí viene un milagro estás manifestando dentro de lo que te he explicado también un grandísimo milagro y se te va a conceder eso que tanto has pedido eso sí cuando se te conceda no te quejes hay un dicho que dice cuando los dioses quieren castigarnos nos conceden lo que les pedimos algo así estoy viendo aquí es un castigo no, no es un castigo es que tú estás pidiendo esto que vas a traer a tu vida te va a dar muchísima felicidad pero trae un aprendizaje con él con esto que estás pidiendo y estás manifestando tú vienes de la antigua no sé cómo se le dice ahora mismo, no me acuerdo hermandad del poder de tres no sé si te suena mucho o te sientes muy vinculada, vinculado con el mundo celta con los celtas tú vienes de la hermandad de tres es un grandísimo potencial hay algo que has visto sí hay algo que tú has visto en esta persona y también en el mundo en tu amor en quien tú preguntas que sabes de sobra que va a salir y tienes muchísimo miedo de que esto pase no debes de seguir teniendo teniéndonos alimentando ese miedo vamos a ver qué es lo que siente por ti porque no me están aclarando muy bien qué es lo que siente por ti me están diciendo que está manipulado que está trabajado y que tú has intentado quitarle ese trabajo y has interferido no en él sino en una energía entonces la energía está alterada eso te puedo decir de lo que está pasando ahora mismo entre tu persona especial y tú llámese alma gemela alguien que conoces alguien de quien te has enamorado o persona que tú amas o sientes que amas ¿vale? la energía está movida distorsionada no va por el carril no está fluyendo por las vías adecuadas y vamos a ver por qué ¿qué le pasa? ahora sí por favor te pido que repitas su nombre ¿qué está pasando? ok, vale acaban de decirme alto y claro es que ellas, ellos por ustedes con toda la nobleza y todo el buen hacer les han pedido a otras personas que les hagan una limpieza ahora sí estoy entendiendo con toda la buena fe no estamos aquí atacando a nadie ni diciendo a nadie lo que tiene que hacer además los guías no son así pero al hacer eso han entrado en contacto con unas personas que mueven todo lo oscuro lo claro la luz la oscuridad y una persona que se mueve por la luz nunca podría pasar a la oscuridad porque entonces en ese mismo instante ya no volvería a la luz si tú has acudido a alguien con la idea de hacer no sé un endulzamiento para volver a traer a tu marido o simplemente para limpiarle de cualquier otro trabajo que haya hecho otra persona y has acudido a alguien que hace de todo esa energía te está ensuciando te está enturbiando a ti y está enturbiando a tu divino y tú lo sabes porque lo has visto porque lo estás sintiendo y porque ahora no sabes cómo quitarte de encima a esta persona a la que has acudido ¿te suena esto? es posible que incluso algunos de ustedes me lo están diciendo por el oído derecho os hayan extorsionado sí, sí os suena es personas que han que a las que habéis acudido habéis enviado pues cosas personales no lo sé qué cosas qué tipo de y ahora se están extorsionando vamos a ver qué pasa aquí es que se ha hecho un movimiento brutal de la energía sí wow ya se ha caído la unión para mí esto es muy significativo y muy claro tú tendrás te lo garantizo te lo aseguro una unión con esta persona tengas o no tengas hijos con esta persona si tú tienes un hijo que es tuyo y no de tu divino lo va a amar de la misma manera que tú bueno no de la misma manera sino que lo va a amar y lo va a respetar pero si no tenéis ninguno hijos está escrito que nazca un hijo en este caso un hijo varón la unión se va a dar entre ustedes este amor tuyo ve ve lo que capta lo que consigue ver es que tiene que ser ecuánime ser buena persona repartir entre todos los que están a su alrededor lo que tiene que no te lo puede dar todo a ti ahora mismo aunque quisiera porque hay gente que dependen de él ¿entiendes? aunque hay cosas que te quiere dar y dice que tú no te dejas no sé qué será perdón vamos a ver la rueda claro y angustia cuando la rueda del destino gira y alguien la hace girar y en este caso estamos hablando de esto a que se han movido las energías no la ha movido el propio universo bueno sí las has movido tú o quien sea quiero que observes como Anubis es Anubis ¿no? sí está moviendo la rueda del destino esto no es una rueda que se esté moviendo sola aquí hay personas que están jalando Anubis para un lado tú para arriba Anubis para el sentido contrario ¿qué está pasando con esto? que el destino no sabe dónde pararse que donde tú tienes que llegar con esta persona está incierto porque han intervenido otras personas me he explicado bien moviendo energías los pactos los pactos de qué aquí alguien firmando haciendo aquí una una entrega yo espero de corazón que no se os haya ido de las manos el hecho de querer estar con esta persona a toda costa yo creo que no tal como conozco yo a mi comunidad pienso que no estoy segura de que no pero cada vez entráis más personas entonces te lo tengo que decir cariño con todo el cariño del mundo y el respeto si has acudido a alguien para que esto sea pero con toda la buena intención ¿de acuerdo? para limpiarle para esta persona no se mueve en tierras o en aguas limpias no hace las cosas limpiamente yo quiero que tú leas los pactos el ofrecimiento esta persona a la que tú has acudido o a quien haya acudido quien le ha hecho esto ha hecho un pacto con lo que no debía y ha hecho una ofrenda para mantenerle junto a él o junto a ella y esto está escrito me cuentan que esta persona con la que tú que tú has venido a hablar bueno a preguntar por ella ha tenido como una crisis muy fuerte muy importante que le ha podido llevar a la banca rota no le ha podido no le ha llevado a la banca rota no está ganando ni la mitad de lo que ganaba antes y se siente con muchísima angustia eso le está llevando a cometer errores tanto en su familia como en su día a día y también contigo corazón no te va a quedar de otra más que defenderte porque te están atacando continuamente ya no solamente ya no solamente a nivel trabajos sino a nivel malas lenguas ten cuidado la defensa ten cuidado el juicio final aquí se representa como la muerte quieren acabar con contigo con tu con lo que tú eres y si literal también no lo van a conseguir no te preocupes esto es de lo que a mí los dioses me avisan no que vaya a pasar sino que me están diciendo diles que esto está por ocurrir en sus vidas por haber entrado en mundos o en energías o en contacto con personas que las energías no eran demasiado limpias y eso ha alterado todo el campo perdón cuántico energético tanto de su amor como de ellos mismos eso es lo que ha pasado aquí y ahora te tienes que estar defendiendo de ataques ataques continuos es posible que esta persona a la que tú has sacudido para este amor te haya dicho mira si tú no me das tal o cual cosa yo te hago algo para que no levantes cabeza o para que esta persona se te vaya o envío una fotografía tuya o de tal persona a alguien para esto se llama una estafa emocional o una estafa real ten mucho cuidado vale ahora si me están hablando de tu amor me están diciendo tú no tenías necesidad de haber hecho absolutamente nada porque el amor que esta persona siente por ti es tan pero tan grande pero tan grande pero tan grande que va a destruirlo todo por estar contigo fíjate siente tal tal desolación te ama con toda su alma con todo su corazón que lo va a romper todo no le va a importar quien caiga porque es que necesita necesita estar contigo pero va a haber un tiempo donde se aísle es muy probable que ahora mismo esta persona esté callada en silencio no te esté dando ninguna comunicación y eso a ti te tiene que te tiras de los pelos y lo entiendo lo entiendo pero date cuenta que tiene que hacer este proceso para poder liberarse de lo que le está atando una de las cadenas es ha quebrado o está a punto de quebrar y otra posiblemente pueda ser que tenga una pareja o no eso no importa pero tiene que remontar porque de pasar a ser una persona bastante o importante o lo que sea ha pasado a irse a la ruina o está a punto de irse a la ruina aquí me dicen que recientemente te dijo voy a ir a por ti tal día o vamos a quedar tal día veo una cita a la que no acudió no y tú en el fondo lo sabías te vestiste no tenía ganas no tenía ganas de salir ese día veo como que te bueno te pusiste así un poco más o menos lo que pillaras te maquillaste un poco y saliste llovía ese día o estaba a punto de llover y esa persona no acudió a la cita y me dicen que esto no es la primera vez que te lo hace puede ser puede ser no me dicen hay otras personas que también se quedaron esperando en sus casas por esta persona y esa persona no llegó y no dormiste o te acostaste muy tarde llamaste quizá mil veces y ese teléfono estaba apagado a ver vamos a ver vamos a intentar poner esto en pie yo lo tengo muy claro pero quiero que se te quede claro a ti ¿qué amistad tienes tú o estás empezando a tener reciente que crees que es lo mejor de lo mejor y por el contrario te está haciendo más mal que bien porque eso lo intuimos todos lo intuimos todo el mundo cuando conocemos a alguien sabemos si esa persona es de verdad honesta buena la vibración se nota y todo el mundo sabemos que por muy buena cara que nos ponga algo hay detrás ¿de quién te estás dejando llevar? ¿por quién te estás dejando manipular? porque hay una amiga o amigo en este caso es siento que tú estás como una amiga que tú crees que te da unos consejos maravillosos y te está intentando torcer la vida o te la puede torcer nadie puede cambiarle a nadie el destino pero sí que te lo puede desviar mucho tiempo cuidado con hacer caso a otros consejos es como si claro es como si esta amiga tuviera mucho poder sobre ti ¿no? ah ya entendí ya entendí acabo de verlo cariño esta amiga hermana prima yo que sé mujer que está contigo que te dice por ahí no ten cuidado mira que yo le vi con tal persona que hizo está obsesionada con tu persona especial y se hace pasar por amiga contigo además es imposible que ahora mismo o te estás empezando un poquito a pensar lo pasa por tu mente pero tú esto jamás en la vida lo habrías pensado pero es así por eso está pasando lo que está pasando y esta misma amiga también es posible que haya podido acudir a alguien y al haber esta interferencia tan grande esto aún no se ha dado date cuenta y recuerda que cortaste por la unión ustedes ya deberían de estar juntos en la forma que sea sea conociéndose sea en pareja sea como novios o casados pero han paralizado han cortado esto por las interferencias que está habiendo ¿por qué vas tanto a llorarle vamos a decirlo así aunque no les gusta pero para que lo entendáis ¿por qué vas tanto a llorarle a un muerto y a pedirle que haga por ti cosas que tú sabes de sobra que tienes que hacer tú ¿por qué haces eso? yo te veo yendo a un cementerio y pidiéndole a alguien con lágrimas por favor por favor por favor interfiere por mí ayúdame tráemelo o llóvatelo no lo sé estás haciendo que con el simple allí no hay nada ¿vale? eso para empezar en esa tumba no hay nada pero con el simple hecho de que tú vayas allí y pongas a este ser a esta energía en un conflicto porque se va con la misma conciencia que tenía aquí en vida y la sigue teniendo no olvidemos eso estás interfiriendo en la libertad y en el camino espiritual de esta persona y también en el tuyo porque imagínate que lo hace porque tiene ese poder si no sale bien ¿a quién le queda ese karma pendiente? al muerto y a ti ten cuidado con eso deja de hacer eso el mago al revés por supuesto es que aquí no se han hecho las cosas bien no se han usado las herramientas las aquí hay algo que aquí están interfiriendo te lo aseguro de verdad aquí hay una interferencia fuerte de una tercera persona que no permite que lo vuestro se dé porque lo vuestro ya tenía que haberse dado ya tendríais que estar juntos construyendo algo viviendo en algún lugar saliendo de forma formal ¿y qué ha pasado aquí? ¿qué? ¿quién ha hecho uso de las malas artes? el mago invertido puedo sentir de tu persona especial ahogo esta persona se ahoga no sé si es que tiene asma o es que lo está pasando mal le falta el aire ten en cuenta que han interferido en el destino ¿vale? la rueda trabada en vuestro destino la persona tiene angustia por favor díganme ¿cómo está esta persona? ¿cómo está? ¿cómo se encuentra? claro claro se siente como un fantasma como que es que literal como que no te alcanza como que tú fueras de un mundo o de un plano y esta persona de otro es posible con este salto cuántico evolutivo que estamos dando con el planeta que esta persona se haya quedado muy atrás en su proceso evolutivo y tú no pero también es verdad y es posible que sienta que como que estuviera desapareciendo como ¿qué le pasa a esta persona? por favor déjamelo en comentarios dime ¿qué crees tú que le pasa para sentirse como que ya no tiene sentido su vida aquí como que si tú no estás ¿ya para qué? ¿ves? esa mano intentando alcanzarte y no puede y tú estás ahí eres física eres real es él quien no se siente merecedor quien no está a la altura no te alcanza todos los santos días intenta no intenta no escribe un mensaje que no envía le manda esa persona manda mensajes al cielo yo no sé si los escribe a mano y los tira al aire o los escribe en algún tipo de ordenador o celular o teléfono y lo manda a la nube algo hace con los mensajes pero escribir escribe y te escribe todos los días y tiene guardado algo que no te envía es que no se cree merecedor de ti no no se cree merecedor también le tienen puestas muchas limitaciones ahí vale vale esta persona ha sido captada por algo por alguien cuando digo captada si exactamente es eso que estás pensando captada por un tipo de red por un tipo de voy a ver si me pueden aclarar esto vamos a ver que está pasando aquí hay personas que dicen ni se te ocurre estar con esa mujer contigo en este caso porque eso te puede llevar a la perdición como que les han puesto un alto han dicho no con esa persona que tú estabas no puedes volver y no le permiten estar contigo por eso no te alcanza nostalgia así está cada vez que intenta ponerse en contacto ponerse en contacto contigo hay una mujer mujer hombre lo veis que no están juntos y si están juntos esto está fatal no, no siento que estén juntos hay un muro están en conflicto puede ser una ex que no le deja vivir cada vez que le habla de ti o que sabe que está volviendo a amarte a sentirte porque esta persona esta mujer aquí rubia vamos a decir así lo siente hace algo para que dé la vuelta y no te envíe ese mensaje que te tenía que haber enviado ya o no acuda a esa cita hace hasta lo imposible sí porque sabe que si está contigo una sola vez más lo pierde aquí está interfiriendo una mujer de pelo claro ¿vale? lo estoy viendo con muchísima claridad pelo claro no es rubia es rubia es rubia totalmente rubia sí alguien está ejerciendo control sobre tu persona te aviso te advierto alguien y alguien es porque también veo personas grupos entidades no lo sé dónde está metido están ejerciendo control sobre tu persona especial o tu amor es decir este amor tuyo tiene suficiente sangre en las venas como para desprenderse de esto claro que sí pero ahora mismo no lo está haciendo y lo que más desea es estar contigo pero solo o sola se ponen limitaciones ¿lo ves? y lo que más quiere es besarte es tocarte es estar ahí y no lo consigue solamente en sueños solamente en astral yo te podría decir cómo está esta persona esta persona está así no sé si enfoca bien echándote de menos nostalgia sí totalmente le da como vergüenza algo ha hecho algo de lo que se avergüenza ¿vale? está con la cabeza baja como que se oculta no quiere que le da mucha vergüenza algo que ha hecho vale vamos a ver ¿qué más nos cuentan los días? ¡guau! 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 no me dicen que tantas no pero esta sí la G la G ha caído justo en magia y rituales Graciela Gracia Genaro Gema Gandía ha caído la G esta me han dicho que sí la conserve y ha caído justo en magia esta persona ha hecho algo alguien con la G puede ser que la G esté en su apellido pero estas las voy a devolver porque son muchísimas aquí hay alguien que le dicen gata vale la M la M la B la J la D otra vez la G la P la Y y aquí tienes el sí a lo que hayas preguntado sí juntas juntas vale vamos a ver escucho Gonzalo Gonzalo Garza Gata Gómez González Galván Gaby pero en femenino de Gabriela Miriam María Mario Miguel Uriel Bernardo Bernardo me dicen Juan de Dios Priscila Priscila César Julio Julián sé por qué me están elevando la palabra whisky Tomás Víctor Vicente Blas José Petra Patricia Joana Silvia Juan Verónica Cristina Viviana Salomé Samuel Susana en realidad he escuchado Susan Paco Orihuela Bustamante Miranda Daniela 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 pero aquí lo más importante es esta sí me dicen Benjamín vale vamos a ver algunos signos esto ya lo saben es adicional a la lectura esto no es no significa que si no sale tu signo o el de tu amor esto no sea para ti para nada esto lo único que significa es que los signos que aparezcan aquí en esta lectura son los que más fuertemente están relacionados con esta canalización me están nombrando Montes 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 ¿quién es Montes? y Montse también Montse Montse Montes Leo tenemos bastante de Virgo Sagitario Libra doble Libra Aries Leo aquí hay muchos dobles signos y no me extraña por la lectura que hemos tenido tan potente la unión se va a dar porque se va a dar la he visto pero aquí hay pruebas grandes aún que pasar y tenemos también algo de Capricornio vale tenemos doble Leo doble Libra tenemos Sagitario Aries bastante de Virgo y algo de Capricornio aquí lo curioso es que no hay agua y yo he visto mucha agua en la lectura también están los signos de agua pero marcan el oráculo del zodíaco que no de la lunología perdón que no están los signos de agua pero sí que han salido los signos de agua en la lectura muy bien ahora sí corazón vas a hacer esa pregunta que te inquieta la que sea del tema que sea observa el punto S no sé si se ve coloca la palma de tu mano izquierda cerca de la pantalla pausa el vídeo y realiza tu pregunta corta y directa cuando te sientas que estás listo o lista vuelve a darle play y recuerda yo no tengo redes sociales cualquier persona o cualquier sitio donde tú veas mis vídeos en cualquier otra plataforma o pues se los han bajado y no es mía mucho cuidado a la hora de intentar conectar con otras personas en otros sitios solamente es posible contactar conmigo a través de mi correo no hay otra manera esto es un sí es un no no lo puedo creer no me lo puedo creer imposible a Victoria con el siete de espadas apuntando a ella lo que has preguntado me dicen que es imposible ahora mismo que será pero que ahora mismo esto es imposible y por qué es imposible repite la pregunta vuelve a hacer tu pregunta porque es que han dado una respuesta demasiado clara voy a borrarlo de imposible planteala de otra manera más en forma positiva más no sé no preguntes me es infiel no preguntes me va a tocar la lotería no simplemente di coger algún buen dinero esta persona está solamente conmigo o me ama solo a mí algo así hazlo más directo corto y positivo imposible y bárbaro familia es que quiero ver dónde queda la de oro mira la de oro queda al lado de las de espadas esto va a ocurrir esto es un sí pero no es ahora ahora mismo te dicen que no y te dicen que no con todas las cartas probablemente sea imposible debíamos de haberlo tenido en cuenta porque te están diciendo ahora mismo eso que tú pides preguntas o quieres es imposible o no debes de saberlo vale también eso es una respuesta de la baraja española no lo debes de saber no sé por qué pero esto más adelante se convierte en un éxito con firmeza para ti de eso no tengas ninguna duda cuatro de espada cinco de espada no esto ahora mismo es imposible tal como nos dijo el corte ahora mismo no para siempre mis corazones yo espero haberos podido ayudar para eso estoy aquí y bueno eso espero en el próximo vídeo saber que ahora mismo nos están haciendo lecturas yo no sé cuando llegues a este vídeo cuando llegues a este vídeo igual pues sí pero ahora mismo en el mes de julio que estoy grabando el primero de julio no hay primeros de julio no hay lecturas todo el mes de julio y si abrirá la agenda se avisará vale pero si estoy haciendo rituales los estoy todavía he cerrado con cinco y los voy abriendo entonces si tú necesitas algo así para eso sí pero para lectura no bien bueno ya lo saben únicamente puedes contactar conmigo a través de naya de sol 1111 arroba gmail.com te mando un abrazo gigante mil bendiciones y hasta la próxima chao